¿Qué tal Diego? ¿Cómo anda todo? Todo bien. Esa pinta, no pierdas tú. ¿Puede ser esa línea de Elvis? Sí. ¿No ve? Claro, sí, siempre me ha gustado esa. ¿Te gusta? Boniem, Elvis. Primero Elvis, después Boniem. Bueno, tu época, tus momentos. ¿Tú también hacías música de este género en tu repertorio? Sí, hacíamos un poquito de... Bueno, siempre nos ha caracterizado de hacer de todo, un poquito siempre, ¿no? Bueno, ¿y a cuánto tiempo ya estás en la música, Diego? Bueno, ya te digo desde niño. He empezado, pero Dios ha querido que me haga con el recién, pues con América Bras. Es una carrera muy larga, pero donde no dan oportunidad a uno desenvolverse en la música. Pero sí, no... Pero América Bras te abrió las puertas. Sí, para mí sí, para mí sí. Pese a que he estado también en otras lucraciones, bueno, de renombre, por ejemplo, Don Pedro Enrique Moncada. No sé tú. Estaba con Pedro. Exacto. Bueno, gracias a él un poquito me he hecho conocer con los colegas, bueno, que en ese tiempo estaban sonando, ¿no? Pero siempre te gustó esta línea musical de la villera, sería, en su momento. En su momento sí, pues a aquel no ha gustado, pero a mí prácticamente siempre me han gustado los valses, boleros, música nacional. Y bueno, ha sido, como digo, uno que no se ganaba mucho en ese tiempo nada, la de la música folclórica tampoco. Es lo bueno, ¿no es cierto?, que dice también él, resulta que lo hemos visto aquí en el programa, a esas guitarreras que le hemos pegado, es parte de tu show, ¿no es cierto? Parte de tu show. Y también tienes el grupo, que te acompaña, Tropical. Sí, también tenemos, bueno, hacemos música nacional, bueno, hacemos de todo un poco, gracias a Dios. Entonces, tenemos esa versatilidad, ¿no?, porque, bueno, como yo he nacido en la única nacional, entonces, eso no se pierde. Y lo comercial es esto, ¿no?, la cumbia, y bueno, eso ya genera dinero. ¿Por qué no ha sido el padrino del anterior domingo? Estaba de fiesta. Ah, el padrino, el padrino. Un saludo para el padrino, pues sí. ¿Por qué no ha aparecido en su fiesta? Te cuento que estábamos de viaje. Uy, grave la cosa. Te cuento, para Diego, para Diego, algo que ver, hubo una rencilla o nada que ver, no hay que mezclar chicha con limonada, porque por ahí escuchamos cumbia poder, ¿no?, y acá pero tenemos el poder de la cumbia. Ah, cumbia poder, sí, algo me he escuchado a esos chicos. Pero nada que ver, ¿no?, ¿cierto? No, no, pues no, yo creo que, bueno, a veces hay que hacer. Ahora, ¿tú cómo te presentas, Diego Soria y el poder de la cumbia? Ah, sí, sí, y bueno, sí he escuchado, bueno, a veces por mis viajes, por motivos, siempre que estamos afuera, a veces piensan que, bueno, el grupo cumbia, el poder de la cumbia ya no hay, digamos, y entonces siempre le buscan, digamos, algo fácil y lo cambian, ¿no?, cumbia poder y, no sé, para llamar la atención, ¿no? ¿Cuál te da más plata, papi, cuando vas con guitarras o vas con el grupo? Con el grupo, pero las guitarras son, la verdad, para mí es algo, no sé, desestresante. Yo te veo más entregado con las guitarras, porque le das, llegas al sentimiento de muchas personas, incluso, uy, en un pieza, holo, papá, este tema, pidan dos, urgente, ¿no es cierto? Así es, yo creo que esa música de nuestros ancestros, puedo decir, los abuelos. Esto de los boleros, los valses. No, pues acá más. No, lindísimo. Hoy nos regala Música Tropical. Música Tropical. ¿Con qué tema comenzamos? Bueno, recordaremos, pues, ese, bueno, mi tema, bueno, que me ha llevado, me ha abierto tantas puertas, después de América Brás, ha sido el Reza por mí, una composición que, bueno. ¿Cuántos grupos lo están cantando ahora? Uh, muchos, la verdad, he visto en YouTube, bastante, bueno, ha habido agrupaciones que me han pedido, por favor, puedo reeditarlo, así, ponlo con permiso, y está ahí, auditoría, digo, Soria, ¿no? ¿Te piden autorización? Sí. Ah, no, sino dos, cuatro grupos, pero los demás, así, como... ¿Pero no te enojas? No, ¿para qué me voy a enojar, hermano? Yo creo que, aparte, si me enojo, no voy a conseguir nada, la verdad, ¿no? Pero también te pagan regalías. No, no, mi hermano, yo creo que aquí, lamentablemente, en Bolivia, no gozamos de esas, bueno, de esas... ¿Estás inscrito en Sobodaicón? Sí, mi hermano, estoy en eso, pero, la verdad, yo, mira, no, así, textualmente no. No, porque, lamentablemente, no ayudan, no ayudan a nadie, yo creo que vengan sus lucros nomás, yo, hasta donde sé, y... Pero, 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 lo peor es de esto, los grupos, yo, con Biafusión es uno que se grabó, ¿no es cierto? Y me pidió la tienda. Caramba, vamos a la música, entonces.